Hola, soy Leo. Yo soy Perla. Estamos para darle el mejor tip de rutina en la comodidad de su hogar. Para hacer algunos ejercicios de cierta. Para beneficio de ustedes y su figura podemos trabajar los ejercicios que le vamos a dar a continuación. Mi amiga va a comenzar tomando dos mancuernas, herramientas muy importantes para el contrapeso del ejercicio que vamos a realizar. Ella va a comenzar a hacer squats, que son sentadillas, para aprovechar el contrapeso de las mancuernas y poderla de la mejor posición. ¿Y por ejemplo los otros mancuernas en mi casa? Pueden aprovechar botellitas de agua de un peso adecuado donde ustedes puedan dominar el peso y le pueda servir de contrapeso a la vez. ¿Esto hace equilibrio? ¿Al momento que bajamos? ¿No nos caemos? ¿Y aparte? Exacto. Al momento que mi amiga va bajando con el contrapeso, puede hacer unos squats libres. Ustedes pueden aprovechar como ella lleva los brazos al frente para poder dar el mejor equilibrio y mejor resultado en sus piernas. Pueden ver como ella cuida la posición de su rodilla que va a enlinear a su pie sin tener que levantar ni la parte del talón ni la parte del pies al frente. Al momento que ella estira su glúteo hacia atrás, estimulando una posición que se va a sentar en un ejercicio. ¿Y aparte los brazos? Exacto. Van fortaleciendo la parte del glúteo, sus brazos van trabajando y al contraer el abdomen siente que su cuerpo completamente va trabajando. Pasamos en esta rutina de sentadillas, amiga mía, que podemos hacer desde cuatro a seis repeticiones en la comodidad de su hogar y después pasamos a hacer unos desplantes que son importantes para su beneficio. Como podrán ver, mi amiga tiene la separación de sus piernas al nivel de los hombros, va a ser una especie de estocadas al nivel lateral donde va a aprovechar su peso y al momento de ella bajar va a girar para que su glúteo sienta más gravedad al momento de hacer el ejercicio. Va a bajar a este lado y va a cambiar de posición cambiando al otro lado. Perfecto. Pueden ver como su cuerpo se mantiene en línea aprovechando el contrapeso de la mancuerda. Al momento de bajar y subir pueden hacer repeticiones desde tres hasta cuatro de un lado y tres y cuatro hasta el otro. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. ¿Tú ven el más fácil que la mancuerda si quieren los resultados más grandes? Exacto. Ya dependiendo si quieren aumentar el músculo o si quieren tonificar más el músculo, pueden hacer menos repeticiones para poder aumentar o más repeticiones si quieren seguir tonificando. Vamos a trabajar un punto muy importante donde podemos combinar un peso muerto con elevación de pierna que le da beneficios a su glúteo. Mi amiga va a tomar otra vez de contrapeso una mancuerna un poquito más pesada que la que tenía anteriormente para poder tener más equilibrio al momento de hacer el ejercicio. Como podrán ver, mi amiga se va flexionando su pierna, su cuerpo se mantiene en línea, a la vez que sube su pierna contraria pueden ver como el glúteo va haciendo más estiramiento al momento de bajar. Mucho trabajo, ¿eh? Esto está difícil, pero... Es muy importante la condición. Exacto. En ese momento es muy importante la condición donde ustedes pueden ver como ella puede sostener el peso al momento de bajar su cuerpo sienten como el glúteo va trabajando directamente. Directamente. Exacto. Cambia de pierna y vuelve a la posición. En el momento de subir pueden cuidar como ella sube sus hombros hacia atrás y a la vez les estresa su cuerpo para que no sientan la tensión de su abdomen, su espalda baja, perdón, y puedan trabajar más el área deseada. Hasta este momento le pudimos dar tres tips muy rápidos e importantes para la rutina de pierna en la comodidad de su gato. Hasta aquí tuvimos nuestra cápsula de pierna donde mi compañera... Perla. Y yo su amigo Leo le vamos a estar acompañando todas las mañanas. Si ya quiere un ejercicio más necesario en su rutina de ejercicio puede acompañarlo en el gimnasio que es una fina. ¡Nos vemos! Mañana, pasado y otro día a las 7. ¿Por 7? ¡1! ¡Nos vemos! ¡Nos esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!